3. Las últimas imágenes de la reina Sofía, en el funeral de su tío abuelo en Grecia, han vuelto a hacer saltar las alarmas por la tristeza y la soledad que arrastra. La soledad de la reina, lo escribió Pilar Eire en el que es, sin duda, el libro más prolijo y exitoso sobre la figura de la reina Sofía. La esposa de Juan Carlos I reaparecía esta misma semana en el funeral de su tío abuelo Miguel en Grecia. A su lado, parte de su familia comenzando por su hermana Irene de Grecia. La muerte de Constantino y la enfermedad que arrastra Irene ha dejado a la reina Sofía muy afectada. Se nota en cada gesto, en cada aparición, acostumbrada a las cámaras y a fingir una normalidad por fuera que no existe por dentro. La reina sonríe y ejercer de profesional pero llega un momento. Se ha escrito mucho sobre la reina Sofía. La vida algo más que disoluta del rey emérito ha condicionado una existencia que se ha centrado en la corona. La figura de su hijo Felipe, heredero entonces y rey ahora, ha sido su principal cometido. Sus hijas Elena y Cristina pasaban a un segundo plano en cuanto nacía el que iba a ser llamado a jefe de estado. La reina emérita siempre ha estado al lado de su hijo, para lo bueno, también para lo tan bueno. Ahora, arropada únicamente por su hermana y con sus familia cada vez más lejos, se enfrenta a un presente complicado. Han sido muy pocas las personas que han estado al lado de la reina Sofía a lo largo de su dilatada trayectoria como reina. De hecho, siempre ha seguido la máxima de que los reyes no tienes amistades. La corona va por encima de todo. Sofía se refugiaba en su hermana Irene, su única confidente inquebrantable. La hermana de la reina se trasladaba a vivir con ella y ahí permanece. Incluso se construyó un espacio particular en Zarzuela para que Irene de Grecia pudiese sentirse como en casa. La vida completamente separada de su marido hacía que la reina Sofía se fuese quedando aislada. Los rumores sobre sus constantes visitas a Londres, lugar en el que ha sido feliz, han permanecido en el tiempo. Sus hijas Elena y Cristina se casaban y abandonaban el nido. Su hijo Felipe se centraba en su preparación hasta que llegaba Leticia y pasaba por el altar. Los reyes eméritos dejaban el trono y la soledad de la reina Sofía se hacía cada vez.